Buenos días Empezamos con la infa del otro día Me la dejé ya a medio terminar y encima la monté mal y bueno, mal, esa infa pesca pero que no estaba como tenía que estar, entonces la vamos a repetir miraré subir otro esta para que no sea tan repetitivo hoy y podáis ver El faisán tiene que subir casi hasta lo que es el ojal, bueno, la punta del anzuelo la tijas, el pliegue el faisán iría a esta altura el de la tijas, comentaba la técnica del faisán, pues sería pasar ya a esta altura paramos y linkamos aquí el faisán para delante con el dwing debajo, entonces vamos a hacer eso usamos un anzuelo del 14, una bola del 3 color plata fijamos el sedal quitamos sobrante y luego vamos para atrás para calzar para montar el faisán usamos un color parecido al del montaje vale, va a ser el marrón el cinamón vale un tincel pone holográfico marrón vale, este sería el fondo y el dwing a ver si no se tapa vale, este dwing queda sin color como las mosquitas queda muy chulo y nada vamos a ello y a ver cogemos aquí un mechón de de pluma montamos la plumita tiramos para delante a ver si si hemos quedado un poquito largo por ahí ya quedaría ya como el collar queda un poquito estrecho lo que voy a hacer es fijar la pluma por encima sin que se me separen vale, veis yo quiero el color este marrón no el negro entonces calculo el ancho que yo quiero y lo ponemos ahí vale, esto que apretado como un demonio ahí va vale, quito el sobrante de abajo y nada ya podemos seguir con el montaje vale intento de colocar más o menos la boda donde tiene que ir y nada hacia arriba y yo voy para atrás y vamos a por el holográfico sería el primero pues el cinamón vale, cogemos lo doblamos le hacemos un volumen y lo ponemos aquí a ver que me quede va, aquí una brinca me iba a dejar la brinca a ver dónde está la brinca ahora a ver si tuviera alguna por aquí vale, aquí tengo una brinca no tengo uñas no tengo uñas para cogerla a ver así vale, una brinca yo uso color plata cobre sería lo suyo pero bueno para cobre sobre marrón no se vería mucho entonces le meto una plata para que se vea mejor vale, miramos el holográfico que sea igual por las dos bandas si vemos que nos gusta más una que otra pues intentamos que esa banda vaya para arriba vale fijamos ahí la brinca sería lo primero que tenía que poner va a lo último, ¿no? entonces para que no me diera problemas al montar ni se retorcieran ni nada pues la pondría la primera vale, la voy a poner al lado derecho y ahora aquí le damos un poquito de de cognicidad como si fueran perdigo bueno a ver dos 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 aquí no más o menos ya estaría esto en su sitio iríamos primero por el holográfico vale cojo la brinca y la retiro para atrás y empiezo a enrollar el holográfico vale esto es un montaje bastante rápido aunque tiene varios pasos espero no entretenerme mucho tiramos por delante tiramos por delante tiramos por delante podemos ir hasta el cuello tranquilamente así vamos rellenando el tórax vale ya estaríamos ahí paso por delante y le meto el hilo pegamos un par de vueltas más no cortemos el hilo vale ahora colocamos el cinamón lo vamos brincando no sé si se verá el tono que da debajo vale luego daré una foto a esta siempre hago foto de montaje no no maqueo ninfa si subo una ninfa maqueada subo la de montaje quede como quede bien queda muy mal pues repito montaje y vídeo entonces siempre vais a ver la foto del del montaje vale esto ya estaría aquí le puedo trabajar hasta el cuello aunque volveré aquí atrás para para montar la lo que es la la bufanda bueno el el saco al ar vale ahora brincamos nos tomamos nuestro tiempo para hacer los segmentos ese sería el dibujo del cuerpo un poquito más para atrás vale por aquí ya estaría un paso del hilo vale por aquí ya estaría un paso del hilo y ahora tiramos para atrás vale buscamos la punta del anzuelo más o menos un poquito menos vale más o menos está por ahí pues aquí es donde montaríamos el dubin y ahora tiramos el el faisan para adelante le damos un poquito más de volumen ahora con el dubin ya quedará todo en su sitio no he barnizado vamos a barnizar un momento hay señores hay señores más que nada para que no se deshilache esto cuando la muerda siempre nos va estaremos montando ¿no? y siempre nos vamos a dejar algo tener mucha paciencia volver a repetirlo si hace falta si lo podéis salvar pues cogéis, salváis ya habéis visto una pluma de la cola bastante corta entonces lo que haré después cuando acabe con la pinza de jacte la retiro sobra una fibra la retiramos y con mucho cuidado vale usa muy poco vale se enraya un poco más tiro un mechón para arriba y enrayo y el resto se enraya más o menos solo y vamos haciendo aquí el abdomen subiendo la conexión hacia arriba y metemos lo que es la la blinca esta de Faisan para hacer abdomen vale podemos coger cualquier material holográfico o una un plástico lo que fuera una goma de látex vale para hacer esto yo lo hago con el mismo Faisan para que ahorré sin material vale le haríamos una gotita aquí para que esto aguante en su sitio y aparte ve un poco de brillo se puede dejar sin dar cual vale ya lo tenemos ahí pegamos un punto de láser aquí encima tapando con el dedo que no nos den los ojos y rematamos con un poquito de dubbing vale para que la seda de montaje ya ves que me hice de compañía para que la seda de montaje no quede tan vistosa vale echamos un poco para atrás y anudamos vale podéis rematar con un poco de lotite siempre es aconsejable ¿no? que no que no se vaya tomad vuestro tiempo para hacer el nudo sobre todo que quede bien no tiréis muy fuerte se partirá aseguráis la bobina se aprieta mucho es mejor trabajarla vale ya estaría esto se ha hecho un poquito largo bueno son varios pasos pero tenéis 5 o 6 de estas en la caja a lo mejor os salgo al día siempre podéis pintar el hilo antes de de hacer el nudo final de negro ¿no? y que quede negro ¿no? pero como montaje es marrón lo vas a hacer así con un marrón clarito encima ¿vale? y ya está la nufa terminada ¿vale? este viernes la usaremos en las corrientes y veremos si pesca o no pesca o le faltan unos días yo creo que pescará ¿vale? carlamos podéis usar un cepillo de rímel si no tenéis un carlador o uno de estos que abulta mucho pero va... va bien ¿vale? espero que os guste y mañana más vamos a ver vamos a ver vamos a ver